La actriz Sandra Bullock reveló que se enamoró del actor hace 25 años atrás cuando grabaron juntos la película S.P.E.D. Máxima Velocidad. De acuerdo a Infobae, durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, Sandra Bullock reveló que no fue correspondida en Sus sentimientos, recuerdo lo dulce y lo buen mozo que era, le dijo Sandra Bullock a DeGeneres mientras miraban imágenes del filme de 1994, la ganadora del Oscar admitió que le fue difícil concentrarse en su actuación en las escenas que compartía con Reeves. Por madurez Natalia Tellez y C.H.U.M.L. Torres terminan su romance por la presencia de que Anu se le complicaba desempeñar su trabajo, la actriz narró lo buen compañero que fue con ella. Pese a los deseos de Sandra Bullock también aseguró que jamás entablaron una relación sentimental, hay algo de mí que creo que no le gustó, bromeó la protagonista de The Bird Box. Seguramente se sintió intimidado, aportó Ellen pero Bullock aseguró que no fue eso. Para nada, no hay nada que intimide. Pero creo que probablemente hemos ido a amigos por tanto tiempo gracias a que no fuimos pareja. En el 2017 Reeves dijo en una entrevista con la revista People que le gustaría volver a trabajar con Bullock, con quien también hizo, The Lake House en el 2006. A.U.C. 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 Gracias.